¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy Yosa, amiga Nemonix una vez más en otro videíto y hoy estamos aquí en la juguetería El Yerno de Yola con esta gris, ya la conocen recuerden que está en el mercado San Ciprián saliendo del metro Candelaria a una calle entras al mercado, entras por la nave verde y allá está el centro de las naves que es la nave, ahí está la virgen y todo ahorita ahí está la entrada, chicas por allá está Yola aquí está Gris y allá está la virgen ahí está Yolita, vean ahí está Yolita, aquí venden por cierto muchos cuadernos y esas cosas, ahí está Yolita aquí venden muchas cosas para suerte se las recomiendo, chicas Yolita y aquí está Gris no hay pierde, chicas, es aquí luego así entrando aquí está Gris y empezamos con el recorrido y con la actualización recuerden que Gris maneja envíos ¿envíos a partir de cuánto? de mil a partir de mil pesos el horario de aquí de atención de la tienda es de? de 8 de lunes a viernes de 8 a 4 de lunes a viernes de 8 a 4 y el sábado de 7 a 4 y el domingo de 7 a 2 de la tarde ¿ahorita se están abriendo los domingos? siempre abriendo los domingos vean, siempre abren los domingos, chicas yo pensé que no abrían vean, empezamos y tiene peluches bueno, empezamos con pelota vean, ahorita va a tener pelota para la época de enero ya saben que nosotros como esta están en 30 que son las más sencillas como esta de nube está 33 y tengo la fluorescente esta de aquí esta está en 35 35, chicas el paquete trae con? 6 piezas ajá y ya si la llevas desinflada aparte te lo hay que ver ah, ok para que las colguen vean, para si la llevas desinflada también te la puedes llevar desinflada también tenemos peluches ajá, de 30 pesos de 30 pesos, chicas vean están estos estos y también hay dinosaurios vean en 30 y también hay dinosaurios tienes pistolitas de 4 pesos de chinampina ajá y está esta que es de dardo de 5 pesos vean, es en 5, chicas y ya tengo balones tengo balones hay dos modelos de balones este lo tengo a 50 la pieza o por ejemplo si la llevan que es este la red como las pelotas este brilloso te queda en 2.40 2.40 con 5 y te viene quedando a 48 ok este y tengo como este liso este liso por red te valen 190 trae 5 piezas y te viene quedando a 38 pesos ok y hasta acá abajo tenemos la cachabola ajá ay Dios espere, no quieren prender pero prenden pero prenden ahí está así se juega de 2 personas y tiene un costo de 13 pesos 13 pesos este de aquí ajá tengo la máscara de Spiderman esta tiene un costo de 9 pesos 9 9 pesos este plástico vean y trae un Spiderman 9 pesos chicas tenemos burbujas burbujas de agua como estas que te valen 17 pesos con 4 burbujas ok 17 ok y lo de temporada bueno la mayoría tiene sus precios casi todo trae luz y sonido y hay algunos que sacan humo este este está en 120 es como este de tierra saca abajo 120 chicas vean tiene dinosaurios 130 esos son dos los que sacan como este este está en 180 pero este este trae luz sonido va tirando los huevos y aparte saca el humo ok 180 ya los demás son más sencillitos solamente trae luz y sonido este está en 150 es como aquel este no saca no saca huevos pero si saca humo y también tengo este este que camina y mueve las alas ¿es en cuánto está? este está en 160 160 tengo el perrito está en 75 las barbies están en 28 y barbies como estas están en 95 95 chicas igual a que traía su novio ay y traía su hijito traía su ken y su hijito vean acá también tiene más robot más robot la muñeca ahí también ajá con su sirenita el perrito los drones los drones como este de Dino está en 90 el helicóptero está en 95 la abeja está en 100 tengo el robot este ya me quedan pocas piezas en 90 hadas y tengo el unicornio que también está en 100 pesos también de este ya me quedan poquitas piezas que son de balón que están en 80 pesos 80 ¿cómo se llama? Capitán América está en 110 110 y el carrito transforme en 65 65 ese se alza se alza se transforma y aquí tengo bueno es que este no lo tengo ahí exhibido es un avión y este está en 65 pesos 65 chicas vean viene así y trae sus piezas para que lo armen sus alas ajá sus alitas ya se las pone este trae luz y sonido y igual este está en 65 65 es de pilas ajá es de pilas ok bien ya lo desarmamos ya lo desarmamos ven es así así queda así y también faltan las de acá atrás que están allá abajo ya se cayeron y los que están allá abajo son estas ajá estas van en la parte de atrás su cola ahí está 65 y como este helicóptero está en 100 pesos 100 también tienen los perritos esos que iban caminando ¿no? ajá este es musical está en 130 130 este también camina este está en 95 95 el caballo igual en 130 y este ya no tengo unicornios oh ya se acabó chicas el pianito lo tiene en 100 el conejito en 95 y no la van en 95 95 y tiene esta pistolita son las automáticas ah ok con 250 viene esa automática la que está aquí y la zarrafaga 250 ajá y las muñecas las muñecas en 120 120 chicas es musical ok bien chicas muñequita musical ¿funciona con pilas? sí usa pilas ok vean también tienen los brincabrincas los brincabrincas ajá como este como este está en 130 ajá y como este de tela está en 150 y los de ahí también están en 130 130 están luces y sonidos vean 130 130 y 150 este se les quita y ya se lava y este es de tela y este tiene varios colores y también suena vienen de vaquita de cebra ahí está vaca, cebra y vienen color café rosa, negro café claro y café oscuro ok tomásela ahí vale vean ya todavía tiene las burbujotas ¿qué precio quieren? la enseño a mí para que la vean si quiere vean cuesta cuesta 17 por caja trae 16 piezas y ya sueltas las trae aquí a 18 18 sueltas vean vean que burbujotas y también vendemos el líquido para las burbujas ya ven por si se acaba por si se acaba también está el líquido líquido infinito ¿cómo está el líquido? a 24 ajá le sale 24 con 10 piezas 24 con 10 ok 24 con 10 tenemos el tocadorcito ¿verdad? tocador ajá a 20 pesos a 20 pesos los rompecabezas este estos son 3D te valen 65 el paquete y trae 5 piezas diferentes así las dos ok con 5 diferentes a ver qué se ve qué se ve vean y el paquecito ok se vende así el paquete entero chicas 65 ¿verdad? tiene quedando cada uno a 13 pesos ok tengo este trailer que te cuesta 40 pesos ajá por lo de la temporada vean 16 es un juego de ballonera ok lo de las acuarelas a 4.50 4.50 ajá los helados a 6 ah estos son como las manitas pero son lagartijas ¿no? las lagartijas a 18 trae 4 piezas se viene quedando a 4.50 cada uno vean a 18 si el paquete chicas 4.50 también tienes manitas manita grande y manita chica la grande te sale a 18 igual trae 4 piezas igual te queda a 4.50 y la chica trae 4 piezas te viene quedando a 3.50 te sale a 14 pesos 4 tienes ¿cómo se llama ese? raquetas raquetas vean entonces dan a 3.50 3.50 la raqueta a 3.50 es una sola pieza y trae la pelotita y la raquetita ok maquillaje para niña maquillaje a 9 pesos tengo el tremejito este es de cuerda se arma una pista como de este tamañito está a 18 pesos ok y es este de cuerda ¿ya quedaron? las casitas a 11 tengo las pescas vean les das cuerda giran y las tienen que pescar los niñitos ese está a 13 13 también tengo flomones flomones como este vale a 4.50 4.50 el paquetito vean y pinta muy bien vean 4.50 chicas el blay blay aquí trae dos piezas tengo el que trae tres piezas a 18 este en 15 y este en 18 chicas de tres piezas bien y todo el blister de aquí tengo de 16 y 17 ajá y de aquel lado tengo de 18 de 20 ok y ya más para allá ahorita los van a ver de a 25 ok 16 y 17 esto de verdad los chicos ok vean hay de 16 y 17 en esta de aquí chicas ahí está vean tiene zapatitos ajá ¿cómo va a ir? a 16 a 16 así el paquete está súper bien este no los había visto vean 16 y 17 está súper bien a ver vámonos para acá tienes ¿estos qué son? hélices ah hélices de las que vuelan dos tamaños diferentes 4.50 la grande y 3.50 la pequeña ajá ok 3.50 y 4.50 tienes trompos vean a 9 pesos los trompos a 9 celularcitos en 17 holtwilce en 21 ese en 15 ese trae barniz o dependiendo la princesa miren por ejemplo esa trae su sombra su bumbilé y esa de ahí trae su barniz su labial creo que hay como tres modelos ok esos también son plumones ajá son los de maletita a ver vean en 25 esta que es la lona está en 20 miren en 20 son los plumones chicas trae 12 12 ajá sí sí trae 12 piezas y todos traen sello ajá está en 20 chicas y chicos también vean tienen las mamilotas mágicas ese está en 30 pesos en 30 esta la tienes en 16 16 nada ajá vean es nada creo que me aparecen tres colores diferentes así ahí está en 16 cada una este en 25 son las lol chicas de lol creo que había dos modelos pero no creo que no tengo el otro ah sí es que es este este y este ajá vean es este y este en 25 cada una esta trae a 12 pesos a 12 son muñequitas vean a 12 pesitos a 18 los teléfonos es celular de sonido trae dos piezas que viene quedando cada uno a 9 pesos ah ok ya está a 18 a las 2 a 18 también tengo este este está a 13 ok y los de Disney que están a 17 niña y niña ya mataré niña y niña vean tienes carrito este le voy a mostrar este ajá porque este usa pila aparte ahorita nos van a enseñar este chicas vean este es el de las burbujas este lo echas en una jarra con agua en un litro de agua tres sobres ok en un litro de agua tres sobres cada sobre es para un litro de agua pero no realmente no queda con uno entonces con tres queda con tres queda muy bien son consejos que nos da Gris porque ya lo he probado recuerden que al final les voy a dar los números chicas para que ustedes realicen su pedido directamente con Gris esta es a pilas de la AA muy bien ok ¿ese qué precio tiene? a 13 pesos tres igual también vendemos aquí las pilas ok ¿la pila cómo está? a 35 y trae 24 piezas ok 35 6 paquetitos de 4 piezas ok vean ahí están los blister de aquí tengo de 18 y de 20 pesos de 18 y 20 pesos chicas vean ¿y el patín? como este bueno ahorita ya no tengo pero estaba en en 240 240 y la patineta en 160 la patineta 160 este traía luz y sonido ok vean y ya de este lado este está en 240 240 240 de ese sí tienes aquí tengo espantasuegras vean estas espantasuegras están en 110 y traen 40 piezas ya las habíamos mostrado ya las habíamos mostrado para los que son nuevos ya tenemos este video de gris chicas esta es la actualización para que vean porque ya tenía que no veníamos esta es pelota antiestrés ajá esta está en 60 y trae 20 piezas que te viene quedando a 3 pesos ok esta que es un poquito más grande esta está en 60 con 12 y te viene quedando a 5 pesos 5 pesos miren tiene blister allá este se presiona y se sube ese que el guante que tiene ese de allá a 22 22 el guante a 22 tengo las lámparas la bolita para la la pintura de balil lámparas como esta vean esa que precio tiene a 350 por caja 350 por caja trae 48 piezas 168 la caja y la de al lado esta esta trae solamente 24 piezas ajá este igual te queda 350 trae 4 colores diferentes me parece ok vean también también tiene la mamilita chica eso está a 11 pesos chica nunca he sabido para dónde se va pero está a 11 también tengo este chiquet económico este está 18 ajá y trae 20 piezas 20 piezas a 18 ya ven el surtido ok ok qué más qué más acá el láser el láser a 95 con 12 95 con 12 chicas vean ella viene así en su paquetito y los baloncitos paquetas eléctricas también en 60 60 vean es de la que prendes y se electrocutan aquí los bichos las moscas ah las moscas también vean los baloncitos en 140 con 5 140 con 5 chicas son baloncitos chiquitos y la carriola en 45 vean en 45 ahí está 45 la carriola chiquita espérenme ah mirenla brinca brinca esa que precio tiene 35 35 chicas ok vamos de este lado esperen chicas porque ya llegó mucha gente espérenme esperen ahorita regresamos vale ya chicas perdón es que llegó gente vean tiene estos que es el futbolín a 36 el paquete con 2 4 6 con 12 36 tiene este que es una pluma de choques bueno te da toque supongo al 10 tiene estos plumones a 9 bueno el plumín a 9 pesos 4 4 5 cuánto 2 25 este está a 48 la docena si no 48 la docena vean 4 5 48 la docena chicas o tiene este pingüinito que se infla a 8 pesos no tienes uno de estos inflado no verdad ahorita lo checamos ahorita lo inflamos chicas a 8 a 8 o tiene esta crayola a 15 pesos trae 1 2 3 4 5 trae 2 si trae 5 vean a 15 tiene burbujas de a 3 pesos o tiene uñitas de 4 50 o a 48 la docena también tiene estos que son los laberintos este lo tiene a 10 tiene crayola pasa uno de esos la crayola la chica está en 30 es en 30 el paquete con 12 si ok en 30 el paquete con 12 es así junto 36 esta que tiene 8 esta tiene 6 esta tiene 8 y la que tiene 12 a 48 48 con 12 48 ok 48 con 12 y sale a 4 tiene este mini ajedrecito este está a 12 tiene estos marcatextos en 25 vean trae 2 4 6 8 10 12 14 16 8 20 22 24 ahí dice 24 24 este está 25 este con 18 piezas está a 20 este con 15 piezas está a que este con 12 piezas está a 15 los tatuajes vean todavía tiene estas que son libretitas así de tatuajes vean este está a 4 50 o tiene esta chiquitita que está a 3 pesos o esta que está es la mediana a 3 50 también tiene más uñitas en 4 50 4 50 estas 4 50 y por docena 48 las tengo allá arriba ok vean allá está la docena a 48 estos a 3 50 3 50 vean es el laberinto bebé me faltó el slime de allá porque no vi los precios estas este está en 60 con 12 se sale a 5 pesos 60 con 12 no sale a 5 chicas vean son así son huevitos de agua los balines no son las chinampinas 4 50 las pilas 35 y vean chicas el slime este como lo tienes 120 120 es el grandotote vean como estos que notan este el gatito este está en 96 con 6 96 96 con 6 para que queda 16 chicas vean y este que tiene figurita este es 75 con 6 75 con 6 a 15 vean tienes allá el huevito el crecencia a 72 y los blisters de aquí están en el huevito le sale 120 me queda 120 120 te queda el huevito y los blisters de ahí a 25 25 chicas el del ladito el del cabrito del lado este que estás enfocando ese está en 30 ese está en 30 y los demás en 25 también tienes el globo led 25 el globo led chicas vale vean tiene ahorita la coronita para las princesitas está en 36 también tienes el 100 de anillos ajá 120 no este 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 viene en 1000 10 bolsitas de 100 acá 10 bolsitas de 100 chicas en 120 hay traigo un montón es que estos los ocupan para las quermeses ah ok vean tienes el bilé mágico no el otro él es el sub el este está en 500 en 500 el bilé mágico en 28 28 eso es una rasuradora ajá es que este para el cabello ah esa que tiene el 80 en 80 chicas y el cubo está 72 por caja trae 6 piezas o suelto los tengo a 13 pesos 13 y el de al ladito este el llaverito ese está en 150 y trae 100 te queda 150 150 y trae 100 chicas wow a 150 a 150 ok y el ese el está está super bonito 140 140 140 cuando está muy bien el precio chicas 140 con 12 13 13 13 13 y 13 35 estas las cápsulas estas las vendo a 350 o este o está a 65 la caja 65 la caja también ahí ya tienes otro slime no este este de aquí es mojo de 5 ah ok bien este está 72 con 24 72 con 24 chicas ok vean aquí tiene motos este que precio tiene 15 15 y estos 12 son válvulas también la de allá es para las bicicletas a ese ese que precio tiene en 40 en 40 chicas 40 tiene resortera a cómo la tienes a 30 a 30 a 250 vean o 30 con 2 estos ya se los enseñé los tatajes los plumones estos son celularcitos básicos ¿no? de agua a 4 50 4 50 a 5 perdón a 5 si no luego me reclaman si ese es igual ¿no? moco de gorila ajá el chico que precio tiene el mini el mini que está allá está en 65 y trae 48 ajá y el que es como de este tamaño ajá está en 60 con 24 y el más grande aquí ya se ve como este está en 84 con 12 que te viene quedando a 7 pesos ok de todo no está muy bien el precio y el slime de figurita esa el de unicornio está en 100 en 100 con 6 también tienes cubeta de slime sí ¿a qué precio tienes? 25 25 chicas vean vean ese es como el pingüino pero grandote ese chiquito que hagas es grandote y el otro el chiquito el chiquito de 8 pesos es 25 ah el chiquito está 8 ya vieron chicas las burbujas esa la de silbato está en 450 suelta o por caja está en 100 en 100 la del lado en 84 ajá todas en 24 piezas ok 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 estas que son igual son para las bicis ah ok estos ya traen una pareja voy a ver de dónde se hay ahí el exacto como trae el plástico sí ah vean este está en 30 pesos 30 me parece hay blanco y está el azul el azul el azul se ve muy bonito 30 ay mira trae varios así varias intermitentes vean o fijo no está muy bien aquí domino de a 11 tienes estos que también son son juguitos de agua de agua a 8 8 S a 9 y S a 10 arena eso es arena no es como tipo telaraña ah esa que tiene a 72 con 12 72 con 12 chicas y estos son los carritos transformers a 55 con 20 piezas 55 con 20 piezas chicas vean ok esta está a 16 es el teléfono con la computadora chicas vean vean este slide este que tiene este está en 132 la caja y trae 12 piezas 132 vean esta super bonito aquí tienes las burbujas vean y también de paraguas vean de esta esta está en 15 trae 100 piezas vean de la burbuja de paraguas hay varias este tengo varios modelos ahorita se las enseñamos chicas estamos para allá y estas estas son es la boligoma la caja bolita y bota ah y esta que preciosa esta está a 3 pesos o por caja está en 145 con 60 piezas con 60 ajá ah vean 360 la caja 145 ajá con 60 vean va super bien también tenemos acuarelas acuarela de plumie vean a 4 o sellos a 17 vean estos son sellitos y todos se echan aquí y son a 17 pesos chicas resorte de 18 canicas de 4 pesos ahorita vamos para allá chicas ah miren tiene allá las pulseras en 55 estas que son burbujas como de resistor que no se explotan ah de gel en 85 este 48 piezas 48 chicas este de acá que es es como slime slime y ese que preciosa tiene en 30 con 12 vean aquí tienen los stickers para vestir no 45 la docena vean la docena ya viene insertida en 45 sellos de 16 estos que ya se les enseñe 17 resorte es de 18 18 y las canicas las canicas chiquitas las tengo a 4 pesos 4 pesos son 5 modelos diferentes y la que trae 100 piezas como esta se vale a 15 pesos 15 chicas tengo esta también tengo la bombosa vean esa también se vale a 15 a 15 la nacional esta ha traído la bombosa grande las canicas igual te vale a 15 a 15 y estas son las burbujas chiquitas ok paraguas hay helado patitos y tengo la de ocitos esa es que preciosa esa está 96 y trae 24 piezas 96 y trae 24 piezas chicas la chica y las grandes las grandes están a 10 pesos o por caja les sale a 9 pesos trae 24 piezas y les queda 2.16 la caja ok 2.16 la caja ok yo creo que hasta aquí dejamos este video chicas recuerden ver el otro porque va a ser la segunda mitad vale y recuerden que es novedades novedades es de gris o el yerno de yola tienes tu número aquí ese está bien aquí están los números para hacer envío chicas está en la nave naranja de San Ciprián y el mercado San Ciprián está a una calle del metro Candelaria en la ciudad de México chicas vale ahí está entonces nos vemos en otro videito lávense bien las manos cuídense mucho bye bye